Usted me dice, ¿me echase una buena o no? El rancho para el mundo, que no sea paz Que baile el de la acordeón, que baile el de la acordeón Y que ya no sea trabajo Que baile el de la trompeta, que baile el de la trompeta Y que ya se ponga a dieta Que baile el de la vihuela, que baile el de la vihuela Y le traigan una chela Que baile el del guitarrón, que baile el del guitarrón No importa que esté, Hanson Que baile todo el mariachi Que baile todo el mariachi Que baile todo el mariachi Que suba, que suba, que baje, que baje Que suba, que suba, que baje, que baje Que suba, que suba, que suba, suba En donde está el del violín, en donde está el del violín El que es novio de... Fermín Caray Que baile también el arpa, que baile también el arpa En donde está el compa del arpa Pues la mujer le pegó Que mandilón me salió Pues que no baile el del arpa Que baile el de la guitarra Que baile el de la guitarra Ya corran lo de la barra Yo también quiero bailar Yo también quiero bailar Una parcerita que quiera bailar conmigo esta noche Que levante la mano y que suba pa' acá Que baile todo el mariachi Que baile todo el mariachi Que baile todo el mariachi Que suba, que suba Que baje, que baje 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 Que baje, que baje Que baje, que baje, baje Que suba, que suba Que suba, suba, suba Que baje, que baje, que baje, baje, baje Que suba, que suba, que suba, suba, suba ¡Gracias!